¡Hola chicos! ¿Cómo están? Este es un vlogcito improvisado que se me acaba de ocurrir El día de hoy estamos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México Vamos a ver a una cantante que se llama Elpi Y no sé, me pareció interesante como grabar esa experiencia Porque literal es la primera vez que piso el auditorio Y no sé, estoy emocionado Ahora, conozcas o no a Elpi Y te voy a poner un poquito en contexto No quiero hacer un video en plan 10 cosas sobre Elpi Así que te voy a platicar de ella como si fuese una vieja amiga Resulta que Elpi, mi buena amiga aquí de Chinitos Preciosos Es considerada un icono queer Ya que ella se identifica como género fluido Aunque está acostumbrada y no le molesta que se refieran a ella con pronombres femeninos En general, prefiere que se utilicen pronombres neutros Otra cosa que me parece muy interesante Es que su madre la apoyó muchísimo para que ella pudiera expresarse de manera vocal Ya que estuvo yendo durante muchísimo tiempo a clases de ópera Lo triste de esto es que su madre murió de cáncer Antes de saber que Elpi era lesbiana Todo esto inspiró a Elpi para hacer de esa tragedia un arte Y así hizo su canción Que por cierto es mi favorita Llamada Forever For Now Compuso música para otros muchos artistas reconocidos Pero a la larga ella se volvió una gran gran artista Que admiramos no solo por su estilo sino también por su talento Así que acompáñame a ver su concierto También quería grabar todo esto con mi Samsung Galaxy S22 Esto no es patrocinio solamente Me pareció un experimento divertido O sea, esto ya es completamente fuera de mis campañas Pero quería realmente probar como funciona el celular Saben, como en un ambiente cotidiano grabaroso Lo primero que puedo decir es que se ven los poros O sea, la gente que dice ¡Ay, te maquillas! ¿Cuánto te maquillas? Aquí se ve, miren, miren O sea, si tuviese barba se vería también Hoy no tengo, hoy me rasulé Estoy haciendo una prueba de cámara Y estos son los ojos de mi hermanita Este es el zoom, estamos probando el zoom ¡Ay! ¡Qué preciosos ojazos de cargas! ¡Qué guapísima! Y es que está medio creepy la verdad Porque estamos bastante lejos Les voy a enseñar en dónde estamos de la gente ¿Ok? Estamos acá Pero si les hacemos super zoom ¿Sabes? O sea ¡Los niños! Ellos ni siquiera saben que los estamos grabando No nos enfocaremos en uno porque creo que es ilegal Pero pues nada más es para mostrarles Miren, aquí está bonita Bueno, aquí está Tenemos aquí, miren, aquí es una oreja ¡Para sí! ¡Para sí! Está súper, súper adorable Estoy viendo a la gente que va saliendo de los VIP Yo no lo conseguí Pero pues hubiera estado chido, la verdad Y la gente está súper emocionada Porque está como de ¡Ay, es que Elpi me vio a la cara! Y me mandó besos Y luego me tocó la mano Y no sé, se me hace demasiado adorable Como, ¿sabes? De una idea que tuviste Y que sacaste arte ¿Puedes hacer algo tan grande? No sé Me genera como mucha ilusión Me encontré un humano ¡Hola! ¿De dónde te conozco? Hago TikToks Eso ¡Claro! ¿Puedo meterte en mi video? Sí Ah, bueno, me encontré una persona muy alta Tuviste el VIP, ¿no? Sí ¿Cómo estuvo? Ay, a ver, nos puedes presumir Es que yo no lo compré Pero a ver, presumenos ¿Y te firmó algo? Sí A ver O sea que ella tocó eso, ¿no? ¿Te tocó? Me dio un... ¿Cómo te sientes, Evelyn? Qué envidia, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Está chido Tocó tu tele ¡Guau! Bueno, bueno, bueno Es su celular Y así tomó una foto ¡Qué bonito! Hubiéramos comprado eso Bueno, no lo compramos Pero ya aprendimos que comprar eso Por el momento nos encontramos A una chica que es como De un club de fans Nos dio su número Para ver si después podemos encontrar A Elpi Que nos firme algunas cosas Mi hermana quiere que le firmen su guitarra Ahorita vamos a ir a ser víctimas del capitalismo Y vamos a comprar comida más cara Solamente porque está en el auditorio Pero es que tengo hambre Algo que hago mucho con mis hermanas Y ya se acostumbraron Es que cuando están tristes Les compro cosas O sea, capitalismo O sea, yo hago eso Cuando yo estoy triste Me compro cosas Soy compradora compulsiva Y cuando ellos están tristes Les compro cosas también Ya le compré algo ¿Te parece que somos ricos? ¿Qué? ¿Quieres sacar? ¡Quiero! ¿Quieres seguir en mi video? ¡Saluda! ¡Holi! ¡Holi! Y fue momento de entrar al auditorio La verdad es que me pareció muy bonito Nunca había entrado Así que estaba muy emocionada Estabas muy emocionada Elpi ya casi salió Aquí estamos esperando a Elpi Escuchamos a la banda que abrió Que así no me recuerdo Se llamaba Ruido Rosa Y luego nos pusieron un poco de musiquita variada Antes de que ella llegara Estuvieron los técnicos sonidos Viendo que todo estuviese bien Dando algunos avisos Y demás cosas Y de repente Empezaron a salir los músicos Y cuando toda la gente Se empezó a parar Y a aplaudir Supimos que ella estaba llegando ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!